Y a mí me haces feliz Te quiero de mil maneras Contigo yo voy a estar Iluminaste mi vida Tú me vayas a dejar Tú me vayas a dejar Tú me vayas a dejar Te quiero de mil maneras Contigo yo voy a estar Iluminaste mi vida Tú me vayas a dejar Tú me vayas a dejar Tú me vayas a dejar Amarrado Tú me vayas a dejar 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 Qué lindo Tú me vayas a dejar Están durmiendo, ¿qué pasó? que chingados que levante la mano todos los borrachos de esta noche compadre yo no sirve que quiera lápter pero bueno ahora lo tengo todo yo creo que le falta un poquito mas de cheve un poquito mas de tecate nos vamos a ir, vamos a meterle un poquito también a que le diga de esa música se lo mandamos compadre métale y esto dice y 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